El diálogo y el consenso es importante para la toma de decisiones en la instancia de jefes de bloque, que tiene por objetivo fortalecer la agenda legislativa. Esto lo demuestra la aprobación del proyecto de orden del día para la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. Los legisladores programaron la primera sesión plenaria del segundo periodo ordinario para el jueves 24 de agosto a las 14 horas. Para la décimo tercera sesión ordinaria, los parlamentarios continuarán con los procesos de interpelación en curso a los ministros de Cultura y Deportes, Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como Salud Pública y Asistencia Social. Además, tienen previsto continuar con la elección de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Un congreso dinámico que impulsa acciones para el desarrollo de las familias guatemaltecas. Congreso de la República